Me da asco ir andando por la sucia calle peraño Me dais asco, me dais asco, me dais asco, me dais asco Tanta fija y tanto idiota, solo sois basura y mierda Me dais asco, me dais asco, me dais asco, me dais asco Patéticos modernos y asquerosos guaperas Me dais asco, me dais asco, me dais asco, me dais asco Toda esa gente comprando en esas tiendas Deja de estar ardiendo con toda la mierda del tío Me dais asco Me dais asco, me dais asco, me dais asco, me dais asco Puto asco